Pues esta es la situación actual que se vive precisamente o que viven las mujeres y sobre todo migrantes al paso por nuestro país, saliendo de sus hogares, dejando familias, dejando su historia atrás, buscando pues un futuro mejor y por supuesto envueltas en tantas, pues en tantas cosas que se pueden presentar en este paso por la República Mexicana para la llegada a los Estados Unidos. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más en el tema y el día de hoy recibimos a la maestra en estudios sobre migración, Rebeca González, a través de la línea telefónica. Rebeca, muy buenos días, bienvenida a primera emisión. Hola, muy buenos días, Enrique María Fernanda, saludos. Gracias, Rebeca. Oye, ¿qué te parece si comenzamos, como dicen por ahí, por el principio? ¿Por qué? ¿Por qué migran las mujeres? Bueno, como le llaman, la feminización de la migración es un fenómeno que ya tiene más de 10 años, es decir, en los 90 no solamente las personas mexicanas salían a Estados Unidos, también los hombres de Centroamérica, pero en menor medida. ¿Qué pasa? Que cuando ya los hombres se estabilizan en Estados Unidos, pues comienza este fenómeno ya no solo de enviar remesas, sino cuando todavía había oportunidad de cruzar con facilidad a través de Estados Unidos, se buscaba la reunificación familiar. Entonces salían las mujeres, a veces solas y después mandaban a los hijos, o a veces ya toda la familia, para reunificarse en Estados Unidos. Entonces ese fue un primer momento en el por qué salían las mujeres. Más adelante fue también por esos mismos contextos que salen los hombres, en busca de mejores oportunidades y por la violencia en sus propios países, que las mujeres determinan salir de sus países, ¿no? Eso sería como el primer momento en que salen las mujeres y se le conoce como la feminización de la migración. Claro. Siete de cada diez mujeres y niñas migrantes son violadas en su paso, Rebeca. O sea, ¿por qué entonces decidir e insistir en migrar, en exponerse, tanto ellas como posiblemente las hijas o los hijos que los acompañan en su paso en estas caravanas? Claro. Pues mira, es un tema muy complejo porque efectivamente, como tú lo mencionas, Enrique, ¿por qué salir si en el tránsito la vida corre peligro? Pero es que también en el país donde residen, la vida está corriendo peligro. Y entonces lo que va pasando en el camino a veces se les platica a las mujeres o a las mismas personas migrantes, pero ahora sí que mencionan muchas veces en parte de testimonios es, si aquí me están matando, ¿por qué no intentarlo? Entonces, pues muchas veces pudiera parecer un poco, pues por qué exponer a los hijos, por qué exponerse ellas mismas, pero incluso esto se ha documentado, incluso hasta en películas, de que las mujeres, es conocido que tomaban la pastilla anticonceptiva como método de prevención, porque ya sabían que en su tránsito por México, su cuerpo iba a ser usado como tipo de cambio o expuesto y era una manera, digamoslo, preventiva para poder cruzar nuestro país. Claro, es terrible lo que se vive o lo que viven estas mujeres cuando deciden salir de sus hogares. ¿En qué condiciones viajan las mujeres por lo general, Rebeca? Se dice que en muchas ocasiones hay gran cantidad de mujeres, por ejemplo, embarazadas o mujeres adultas mayores. Sí, pues mira, las condiciones han ido cambiando o son diversas de acuerdo también a la política migratoria que se ha ejercido en México, ¿no? Es decir, cuando las mujeres empiezan a migrar en los noventas, pues el peligro que corrían era para poder subir a la famosa bestia, ¿no? No es la misma agilidad quizá de un hombre o la de una mujer con un niño cargando. Pero cuando empieza en los tiempos del 2014 el Plan Frontera Sur, que ya no era viable o seguro subir a la bestia, pues empiezan a escogerse nuevos caminos y en estos nuevos caminos es donde se exponían también aún más al crimen organizado, a caminos inseguros. Entonces, pues cuando empiezan las caravanas el año pasado, pues las caravanas es el método, digamos, más seguro en el que podían viajar o atravesar México, porque ya lo hacían en caravana donde todas iban caminando, sí con los niños, sí más expuestas, sí al sol, pero al menos iban en colectivo. Entonces, este aunque pudiera ser el más visible, al mismo tiempo para ellas era el más seguro, ¿no? Claro está. Y de cualquier manera no es el más seguro. ¿Qué falta para precisamente defender o qué es lo que necesitamos aprender como país para precisamente estar pendientes de las mujeres que pasan por nuestro territorio y que es necesario, pues, estar vigilándolas, ¿no? Porque sabemos, como bien lo comentabas tú, pues, las mujeres migrantes... Una mujer es vulnerable y siendo migrante, pues, imagínate, yo creo que tres veces más que se necesita precisamente para que estas mujeres, pues, sufran lo menos posible en este tránsito por nuestro país. Mira, tú lo dices muy bien, Enrique, es un tema muy complejo, no solamente de las mujeres migrantes, sino el tema de violencia en general que ocurre en el país, el tema de violencia hacia las mujeres que también se vive y que cada día se habla más sobre esto, pero es un tema hasta de nivel internacional porque las redes de trata y de tráfico no son propias de México, ya son redes internacionales que vienen, pues, desde las personas, como lo comentaban en tu reportaje, los grupos de delincuencia, pues, también están organizados, están pactados y muchas veces vienen persiguiendo a estas mujeres desde que salen de país de origen, muchas veces puedan ser perseguidas en su tránsito por México, estos mismos grupos o pasar la voz de un grupo a otro para que le sigan la pista. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, bueno, en primera, pues, que la gente no deje de estar informada que, pues, México es un país violento, que es un país en el que desafortunadamente pues hay muchas cuestiones de violencia, ¿no? O sea, pero que al final, que a pesar de la información, pues, ya la decisión va a ser personal, ¿no? Claro. Entonces, que la información siempre exista. ¿Qué otra cosa debe existir? Pues, el acceso a la justicia. Todas esas personas, a veces, por su estatus, de irregulares, porque las personas no tienen papeles, pero eso no las hace ilegales, sino las hace simplemente indocumentadas y no es un delito en México. Entonces, que ese estatus de no tener documentos no las inhiba a no levantar una denuncia. Porque si no hay una denuncia, no va a haber una preocupación de que hay una violencia, ya sea de género a cierto grupo o en ciertos estados, ¿no? Entonces, fomentar la denuncia, que esto sí se ha hecho con colusión con la CNDH, de que si eres migrante y sufriste algún abuso, denuncia. ¿Por qué? Porque toda persona migrante que sufre un delito grave, que pueda ser secuestro o víctima de trata, tan solamente por eso, que es como lo peor que le podría pasar a una persona migrante, pero que pasa, tienen acceso a tener documentos, ¿no? Es su opción si lo eligen o no, pero si la gente tuviera esta información, quizá hubiera más denuncias. Sí, más denuncias. Y entonces, pues hablo de información, hablo de acceso a la justicia, incluso ya hay una fiscalía especializada para este tipo de delitos en el sur, pero sería importante que tanto esta fiscalía como otras dependencias tuvieran mayor personal para que pudieran atender y se llevan a cabo las investigaciones, porque si no, nada más se queda en levantar una denuncia, pero no se concluye una investigación y los cuerpos criminales pues siguen amedrentando a este tipo. Claro, se quedaría como una denuncia archivada, como muchas que conocemos, que se han presentado a lo largo de la historia en nuestro país. Te agradecemos muchísimo, maestra de estudios sobre migración, Rebeca González, por acompañarnos esta llamada y bueno, compartirnos estos datos que son de verdad, pues escalofriantes para todas las mujeres que intentan cruzar nuestro país para llegar y buscar pues una mejor vida, una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias Enrique y Mariana y saludos al estudio. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días.